Hola Virgo, bienvenidos a mi canal. Bueno mis amores de Virgo, les doy la bienvenida en esta última previsión del año 2023. Vamos a ver mis amores de Virgo, cuál es la previsión para ustedes en esta semana. Asimismo, amores de antemano, quiero recordarles que estas tiradas son completamente generalizadas, así que puede que resuenen contigo, como puede que no, si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir Virgo, no te me vayas a estresar mis amores de Virgo, vamos a ver que lo tiene para ustedes y no se les olvide seguirme y también dejarme saber en los comentarios si este video resonó contigo, si te gustó o no te gustó la última previsión de este año 2023. Ahora, vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para ti. Y nos está hablando del arcángel Uriel. Uno, su color, el color que te va a estar favoreciendo a ti en esta semana es el color azul, azul aguamarino o el color amarillo. El día de tu suerte va a ser el día martes. Y este arcángelo que nos dice, fíate de tu saber interior y explótalos sin demora. Básicamente, este arcángel te dice, si estás buscando la iluminación, si estás buscando un camino, si estás buscando salir de todos los tropezones de tu vida, buscar sanación, paz y tranquilidad, debes de fijarte en tu interior. Lo que tú tienes aquí es lo que debes de empezar a sanar para poder buscar un camino. Básicamente, este ángel te hace un llamado hacia la parte espiritual. Te hace un llamado hacia tu interior, hacia tu saber, hacia sanar, hacia explotar eso que tú tienes. Porque Virgo es de las personas intuitivas. Virgo, muchos de ustedes sueñan y al otro día o a los días está sucediendo. Muchos de ustedes tienen esa intuición, esa conciencia. Así que empiecen a trabajar en esa conciencia. Porque el arcángel directamente te está enviando un mensaje de saber. Un mensaje que literalmente tú lo necesitas, que tiene que ver mucho con tu interior. También es hora de sanar, ¿no? Ustedes tienen muchas cosas que sanar. Sé que muchos han estado haciendo ese trabajo de sanación, de perdonar. Pero a veces hay personas que les queda un poquito difícil perdonar porque no se ayudan. Tal vez con sus actos no ayudan. Pero tú tienes que empezar a soltar toda esa mala energía que hay en tu interior. Tienes que empezar a sanar, a sanar dolencias, cicatrices, a sanar secuelas que tú tengas. Debes de empezar a sanar, Virgo. Te falta todavía muy poco para poder culminar y para poder llegar a la iluminación. Así que no te medes por vencir, no te dejes provocar. Porque casi siempre cuando estás intentando sanar hay una provocación. Entonces tú tienes que seguir ese enfoque, Virgo. Y esta semana enfócate en eso. Porque los ángeles te dicen hay que terminar el año sanando para lo que viene, para lo que está por venir en tu vida este año. Porque toda esa falta de dinero que tú tuviste, todas esas carencias se van a cerrar, se van a ir de tu vida. Ese ciclo va a terminar. A ver, tienes que irte de algún lugar. Tienes que tomar decisiones. Ay, Virgo, me encanta esto que acaba de salir. Porque básicamente este seis de espada nos dicen Hay que salir de donde no te quieren, hay que salir de donde no eres bienvenido. Literalmente, aléjate de donde no eres bienvenido o bienvenida. Aléjate de esas personas que no te ven con buena cara. A veces tú tienes que ser un poco dominante, Virgo. Porque sí me aparece la carta del emperador, donde nos habla de dominio, donde nos está hablando de que tú tiendes a ser muy dominante. Tal vez por tu carácter. Y que a veces incluso tiendes a ser un poco egoísta. Porque sabes que eres una persona muy intuitiva, pero a sí mismo también no te gusta darle la razón a la otra persona. A veces siempre quieres tener la razón. Entonces esas son cositas que tienes que empezar a cambiar en tu vida. Si realmente quieres un cambio real, hay que cambiar. Tienes que cambiar. Y este nueve de pentáculos te está diciendo, Virgo, viene la abundancia. O esta semana te vas a sentir muy abundante. Vienen ayudas, viene dinero. Vas a empezar a recoger todos los frutos que tú has sembrado. Todas esas cosechas en las cuales tú le has metido el cuerpo, el alma. Vas a empezar a recibir todas esas cosechas. Vas a empezar a recibir tal vez ayuda de tus hijos. Vas a estar viendo de que te van a valorar muchísimo más. O sea, te vas a sentir muy valorada, muy querida esta semana. También te vas a estar reuniendo con muchísimas personas, familiares. También veo despedidas. Personas que tal vez se van yendo de tu vida. O que tú te vas alejando esta semana de personas que son innecesarias para ti. El hecho es que nos está hablando de que esta semana es crucial para ti porque es la semana de tomar decisiones. Muchos de ustedes tienen preparados un viaje o tienen propuestas de un viaje, pero no han tomado la decisión. O les da miedo esos cambios o simplemente no han tomado esa decisión tal vez por no dejar a ciertas personas que ustedes creen que están vulnerables todavía y que creen que no se pueden alejar. Y nos dicen las cartas de que literalmente es hora de que tomes esas decisiones por ti. Siento de que Virgo en muchas ocasiones ha vivido para los demás. En todo este año has corrido por gente que no ha corrido por ti. Has valorado a personas que no te han valorado. Has sufrido por personas malagradecidas, malintencionadas. Y el tarot te dice hasta cuándo vas a seguir de esa manera. Cuándo vas a tomar la decisión de cambiar. Cuándo te vas a poner en primer lugar, Virgo. Porque es hora de ponerte en primer lugar. Y esta semana ponte como prioridad. ¿Listo? Ponte como prioridad y vas a ver que muchas personas se van a alejar de tu vida. Ahora, en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud sí veo de que Virgo debe de cuidarse demasiado. Hay muchas personas que están vulnerables. Incluso afectaciones respiratorias. Y también en cuestiones de huesos. En cuestiones de los huesos. Tal vez alguna debilidad que ustedes estén sintiendo. Necesitan tomar vitamina. Necesitan ejercitarse un poquito más. Respirar un poquito mejor. El hecho es que necesitamos nuevos hábitos para ti, Virgo. Y siento que muchos de ustedes han ido ya tomando esos hábitos. Han ido ya haciendo esos cambios. En cuestiones del amor, que es lo que a todos nos interesa. Ten cuidado con la traición. Porque si nos habla de que hay una traición. Bueno. Una persona que te traicionó. Una persona que se fue y se alejó de tu vida. Va a querer retornar. Va a querer regresar a ti. Entonces puede que esta semana tú recibas noticias de personas que incluso pensabas que ya no iban a aparecer en tu vida. Que ya las hacías como en el olvido. Que ya creías que estas personas te han olvidado. Literalmente vas a empezar a recibir esta semana mensajes o llamadas de esas personas que te van a estar como buscando. Te van a estar como queriendo buscar un acercamiento contigo. ¿Listo? Por el otro lado, vemos que las relaciones amorosas en cuestiones de pareja hay mucha inseguridad en estos momentos. Puede que tú sientas muchísima inseguridad. Puede que tú estés un poco vulnerable. O si te sientas inseguro o insegura de la pareja o de la persona con la que estás. Porque aquí vienen muchos pensamientos de traición, de dolor y de sufrimiento. El hecho es que veo de que hay una relación tal vez tóxica o narcisista que están haciendo en muchos de ustedes, Virgo. Así que préstenle mucha atención a esto. Porque si veo mucho enfrentamiento y mucha toxicidad, como mucho dominio en la relación amorosa. A veces tiendes a dominar mucho a tu pareja y eso causa dificultad, eso causa controversia entre ustedes dos. También la inseguridad porque tiendes a ser muy... A ver, como que él es mío y es mío y mejor dicho, tiendes como a presionar mucho lo que es en el ámbito del amor. Y esto puede estar provocando que esta persona te vaya a traicionar o que se aleje de ti, lo que es un poco. ¿Por qué te lo digo? Porque hay ciertas inseguridades que tienes que trabajar y esta semana las inseguridades se van a hacer más, se van a pronunciar más. Porque van a haber muchas personas que se van a estar acercando lo que es en el ámbito de tu pareja. O tu pareja va a tener muchas reuniones y esto va a causar muchísima inseguridad en ti. ¿Listo? Entonces a trabajar un poquito en la seguridad. Otra de las cosas que sí nos aparece aquí también en el ámbito del amor es tener mucho cuidado con personas a tu alrededor. Porque si vemos aquí falsedad, mucha falsedad en familiares, falsedad en amistades, virgo. El hecho es que muchas personas han querido verte en el piso o solo o sola o han querido verte caer y no han podido. Entonces siento que esas personas están ahí observándote, están mirándote, mirando cuáles son tus movimientos. Y se alimentan mucho de tu dolor y de tu sufrimiento. Cuando tú sufres, peleas con tu pareja, literalmente le das felicidad a otra persona. Entonces hay que tratar de sanar y hay que tratar de equilibrar estas energías y sobre todo no darle gusto a aquellas personas que te quieren ver mal. Porque tú este año vas a reinar, virgo. Yo veo que virgo este año va a salir de ese meollo en el que se metió o va a salir de muchas situaciones de estancamiento. Siento de que ustedes en el 2024 la van a romper toda. Pero eso sí tienen que tomar decisiones, muchas decisiones. Ojo con las tentaciones y con la traición, virgo. Porque esto puede estar trayendo problemas a tu vida. Eso puede estar trayendo problemas de pareja. Puedes estar alejando a tu pareja. Si realmente ya no quieres estar con esta persona, es cuestión de que se lo digas, pero no lo engañes. No lo engañes porque a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo. Es como ponerte en el lugar de la otra persona. A veces tienden a ser muy vengativos en cuestiones, en estas cuestiones, virgo. Hay una persona que quiere esa persona especial. Y hablo para esas personas que tienen esa personita especial y que no se ha concretado nada. Porque veo de que esta semana se va a empezar a concretar todo entre ustedes dos. Además que hay un hombre que está muy enamorado de ti. Sea un hombre o sea una mujer. Esta persona siente mucho amor por ti. Y siente de que esta persona quiere que tú seas tal vez su reina, su rey en su vida. Quiere que tú hagas parte de su vida, pero que aún no tomas esa decisión. Sea porque tiene miedo de cómo tú vayas a reaccionar. El hecho es que veo que hay una posible declaración para ti en esta semana, virgo. Ahora vamos con el tarot del ocho zen que tiene para ti. Mis amores de virgo, traten de cerrar el ciclo con broche de oro. Traten de reconciliarse en cuestiones familiares, sanar y perdonar a todas esas personas que incluso les han hecho daño. Siento que ustedes han corrido mucho por personas que ni siquiera han caminado por ustedes. Así que traten de ponerse en primer lugar. O sea, traten de enfrentar su verdadero yo, encontrar su verdadera misión, encontrar su verdadero ser. Y sobre todo tomar valor por ustedes mismos, queriéndose y amándose. Listo para que nadie los utilice. Ahora, el tarot nos está indicando renacimiento para virgo. También nos está indicando una relación amorosa. O que tal vez se va a estar dando, va a estar renaciendo una relación amorosa con un signo Leo. El hecho es que vemos un signo Leo aquí involucrado con virgo. O sea en algo apasionado, sea en una relación, sea en una reconciliación. El hecho virgo es que te veo en un renacimiento. Tú vas a renacer. Es importante y el tarot lo que te dice es hora de renacer. Es hora de encontrar tu mejor versión. Es hora de salir de esa oscuridad en la que te estabas envolviendo o en la que te estaban envolviendo. Es hora de luchar por ti, de luchar por lo que tú quieres. Demostrar que tú eres una persona con muchísimo coraje y de que tienes muchísimo carácter. Pero que ese carácter a veces tienes que utilizarlo para ti y por ti. No por los demás. Deja de correr por personas que ni siquiera caminan por ti. Virgo, perdón. Y dice, esta semana vas a estar recibiendo un mensaje importante en tu vida. Nos dice el tarot de la sabiduría. Porque nos está hablando de un mensaje. Tal vez de esa persona que tú estabas esperando. O de alguien que ya creías que se había olvidado de ti. Puede ser un mensaje del exterior. Porque veo que sí, es una persona que estaba a la distancia. Viene una llamada. Tal vez pueda ser una llamada que te va a producir mucho amor, mucha alegría. Una llamada que literalmente va a dar un cambio en tu vida esta semana. Ahora vamos a ver los ángeles del amor que tienen para ti, mi Virgo, en esta semana. Porque los ángeles del amor dicen, deje que su vez se marche. Es hora de cerrar ese ciclo. Así que para usted, Virgo, que todavía no ha cerrado ese ciclo con el pasado. Literalmente es hora de hacerlo. Es hora de cerrar ese ciclo. Pero no solamente cerrarlo y decirle, no, no quiero nada contigo. No. No, sino sanando de esa situación. Porque nos dice, ha llegado la hora de purificar tu energía. Purificar significa perdonar. Perdonar a esta persona. Soltar esta energía. Soltar el rencor. Soltar la rabia. Soltar el dolor que te provocó. O la decepción que te provocó. Porque eso puede estar ocasionando en tu vida bloqueos. Bloqueos que no dejan que otras personas entren a tu vida. ¿Por qué? Porque veo que muchos de ustedes han puesto un bloque en frente de ustedes en el ámbito del amor. O muchos de ustedes dirán, es que llega una persona y se va. Pero es porque ustedes ya mantienen a la defensiva. Y cuando uno mantiene a la defensiva es porque hay una secuela. Porque hay un trauma. Porque hay alguien que lo ocasionó. Y es hora de purificar esa energía, Virgo. Así que esta es la predicción para ustedes en esta semana. Traten de cerrar este fin de año con broche de oro. Y perdonando. Sobre todo recomiendo mucho a la gente de Virgo. Hacerse bañitos de sal marina. Sal rosada. Háganse bañitos de sal rosada. Que esto nos ayuda para el amor propio. Y también para poder sanar esas relaciones amorosas. Así que pues nada, mi Virgo. Esta es la predicción para ustedes. Y nos vemos en la próxima predicción. Mil bendiciones para todos. Chao, chao.